El consumo de drogas sí es preocupante, sobre todo en el sector de la gente más joven, aunque se ha estabilizado, digamos, cierto tipo de consumo, pero entre la gente joven sí está aumentando preocupantemente algún tipo de consumo, de hábitos y de maneras de consumirlas, sobre todo en los adolescentes. Realmente el consumo general de drogas, tanto legales como ilegales, está relativamente estabilizado desde hace unos años. Ha aumentado un 2%, un 3% el consumo de cannabis, sobre todo en la franja de los 15 a los 30 años, que es más o menos la problemática para el inicio del consumo. Entre las drogas legales, ya sabemos que en las drogas legales hay drogas legales y drogas ilegales. Las drogas legales, que es el tabaco y el alcohol, realmente se permanecen en las cifras semejantes al pasado y esas son las drogas más consumidas realmente. Pero entre las llamadas ilegales, sobre todo tenemos el cannabis, la cocaína, la heroína que está aumentando mucho, aunque todavía son cifras pequeñas, comparado con los años 80, anfetaminas, metanfetaminas, en fin, hay una serie de drogas que sí que están aumentando y el cannabis es el que más ha aumentado entre las ilegales. Digamos, la cocaína se ha estabilizado un poquito también los últimos años. En el caso de cocaína, el prototipo de persona es una persona de más edad que el del cannabis. En general, el consumo se empieza mucho más tarde, a los 20 y tantos años. Se suele hablar de que es una persona más integrada y es verdad, aunque eso es relativo y últimamente ese tipo de persona integrada por el consumo de cocaína se desintegra, se puede desintegrar social y laboralmente. Pero sí es verdad que es una persona de más edad, de más poder adquisitivo y por tanto, en teoría, en teoría más integrada. El cannabis es el típico consumo de adolescentes que se empiezan a los 15, 16, 17 años y normalmente, pues, el problema es la poca conciencia, como se sabe últimamente en la sociedad que es el tema de debate, la poca conciencia de los riegos y el peligro que puede tener el consumo de hachís y marihuana. En enfermedades mentales hay varias. Tenemos el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que son las enfermedades más graves, pero tenemos los trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que últimamente está cada vez más popular. Son chicos y chicas que se autolesionan, en fin, que son muy inestables y son un gran consumidor de drogas. Luego, las personas con depresión, las personas con ansiedad, en fin, hay varias patologías mentales que propician el consumo de droga. Tan es así que hay que tener en cuenta que entre los consumidores de droga, un 70% tiene una patología dual, digamos, de este tipo de pacientes, que quiere decir una enfermedad mental con una enfermedad, o sea, con un consumo de droga de forma adictiva. Por tanto, es muy alta la prevalencia de enfermedad mental con consumos tóxicos. La Administración Sanitaria, en concreto en Andalucía, últimamente ha integrado la atención a los toxicómanos dentro de la red del sistema de salud pública. Es un proceso que va a llevar un poco de tiempo, pero creo que es el mejor camino en reintegrar el área de toxicomanía en el área de salud mental. A nivel, digamos, privado hay muchas organizaciones, entre las cuales destacan algunas organizaciones como Proyecto Hombre y demás, que están haciendo una gran labor. Y la mayoría de las veces el paciente acude por problemas de alcoholismo, consumo de cocaína y consumo de cannabis. Esas son las tres drogas por las que se recurre más a ayuda asistencial y médica. Durante muchísimos años, yo creo que más de 40 años, han estado de forma un poco autónoma a través de la Diputación. Esos organismos han estado adscritos a la Diputación. Eso es lo que se quiere integrar en la red pública, en la red de salud pública, porque es más fácil abordarlo de una forma completa, de una forma mucho más lógica y de una forma mucho más eficaz. Pero claro, ahora mismo podríamos decir que estamos en un periodo de tránsito. No es fácil hacer esta integración, pero yo creo que todos los profesionales, las asociaciones de familiares de toxicómanos y todos los organismos están a favor de que se integre totalmente en la sanidad pública, si se ponen medios, claro, y recursos. Es un problema social y de salud pública grave que cada vez está incidiendo más en áreas, o sea, en estratos de edad cada vez más jóvenes y por lo tanto se requiere, sobre todo, una concienciación y una ayuda. Es un tema difícil que requiere muchos recursos, requiere muchos recursos económicos, muchas instituciones, muchos profesionales, muchos medios de todo tipo. No es un tema agradecido por la sociedad, que normalmente, desgraciadamente, tiende a pensar que eso no le va a afectar, que eso es de otro, que eso es un toxicómano, que por tanto es un marginado. Cualquier familia puede tener un toxicómano en su casa y realmente un consumidor de drogas, yo diría que prácticamente en todas, porque en qué casa no se toma tabaco, alcohol, en algún tipo de drogas, desgraciadamente, cada vez más. Por tanto, es un problema que nos afecta a todos, ¿no? No debe pensarse que es un problema que solo le afecta a un sector marginal de la sociedad y que deben ellos ser los que se ocupen. Yo creo que realmente es un tema que todos debíamos colaborar y concienciarnos. Yo creo que se hace lo que se puede, porque realmente, claro, cuando uno habla con guardias civiles y sobre todo la zona del campo de Gibraltar, se sabe que, desgraciadamente, solo se incauta una parte muy pequeña realmente de la mercancía que va al resto de Europa. Hay que tener en cuenta que España es un país de tránsito hacia el resto de Europa. Por eso el alto consumo de drogas y por eso el alto porcentaje de mercancía que entra, porque realmente es quizás el mayor negocio de la tierra. Y por lo tanto, se cauta lo que se puede, pero evidentemente falta mucho personal. Y claro, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad siempre están quejándose de falta de medios y de personas. Desgraciadamente, hay zonas más complicadas que todos sabemos cuáles son las provincias de Cádiz, aunque bueno, veía hace pocos días que felizmente el tráfico se está desplazando hacia el norte de Europa, hacia la zona de Bélgica y eso, que ahora está entrando más droga por esa zona. Pero bueno, España, por la situación geográfica, siempre será un sitio de camino entre África y Europa y el resto del mundo. Y yo creo que se hace lo que se puede, pero también, como en todo, hace falta más medios y más recursos y más personal. Y sobre la legalización de una droga como el cannabis, atención a sus perjuicios, cuidado con los mitos sobre su poder terapéutico. Provoca deterioro cognitivo a medio y largo plazo, según el doctor Montesinos. Pienso que es un tema de debate en los últimos meses, sobre todo, a raíz de la legalización en algunos países, a raíz del uso medicinal de una sustancia del cannabis, que es la gran confusión. El cannabis tiene una sustancia que es el llamado CBD, que es el cannabidiol, que es una sustancia que se usa para pacientes oncológicos, para paliar un poquito el tema de las náuseas, los vómitos, los dolores, el malestar. Pero claro, esa es una sustancia entre 50 sustancias que tiene el cannabis. Por lo tanto, hay que tener cuidado que eso no es... El cannabis en sí no es medicinal. Desgraciadamente, el sentimiento de los jóvenes cuando empieza es casi medicinal, porque ellos hablan del consumo para dormir, para quitarse la ansiedad, para estar mejor, en fin. Pero le dan una connotación terapéutica y medicinal que realmente es un error. Y ahí es donde... Ese desconocimiento es donde tenemos que trabajar y llegar porque el concepto de algo terapéutico, como digo, es absolutamente falso. De hecho, por ejemplo, ellos hablan de... Le sienta bien para la ansiedad, le sienta bien para el sueño, y para calmarse cuando no se dan cuenta que esos síntomas lo tienen de forma muy precoz en la vida, precisamente por el cannabis que han consumido. Y se meten en una dinámica de lo que produce el cannabis, que me lo curo con un cannabis. Realmente produce muchos síntomas, pero sobre todo produce un deterioro cognitivo a medio y largo plazo, que es muy perjudicial para la gente joven. Y de hecho, puede ser muy peligroso, por ejemplo, en el tráfico. En las personas muertas por accidentes de coche, cuando se les hace una analítica de la sustancia que podría llevar, la más frecuente es el alcohol, evidentemente. Pero la siguiente, por ejemplo, es la cocaína y el carna. Y esa sustancia produce una falta, digamos, de habilidades para conducir, para manejarse con rapidez y reaccionar con facilidad. Entonces son drogas peligrosas. Pues adición como en todo, en drogas lo mismo que en el juego, lo mismo que en cualquier actividad que resulte placentera para la persona. Es cuando una persona, digamos, físicamente la echa de menos y no puede estar sin esa sustancia. Y psicológicamente, cuando realmente también, para estar bien, también la necesita y la busca con ahínco y de forma que esa búsqueda te produce un deterioro de tu vida normal, tanto a nivel económico como a nivel profesional o de estudios o a nivel académico. Es decir, ya está ocupando un espacio de tu vida normal que te la está destrozando. En los estudios te lo vas destrozando, en tu vida profesional te afecta. Es decir, adición no es consumir más o menos, sino cuando ya tu vida se ve alterada por esa sustancia que la necesitas como sea. Y entonces ya eso es cuando se habla de adición y ya es cuando es perjudicial. Las drogas en general, las legales, evidentemente no hay forma fácil de detectarlas. Que por cierto, el tabaco está aumentando mucho en la gente joven. El alcohol se ha estabilizado, pero el tabaco en los adolescentes, desgraciadamente, está otra vez repuntando. Las drogas tipo cannabis, que suelen ser las más habituales en los adolescentes, que la cocaína, como digo, tiene una edad de comienzo, un poquito después, pues con trastornos de conducta. Lo que se llama trastorno de conducta en psicología y en psiquiatría. Una persona que se vuelve más aislada, más agresiva, que se desmotiva por los estudios. Es típico la desmotivación por los estudios. Esos prontos que dicen los padres, tiene unos prontos, hay que vigilarlo, porque detrás de esos prontos exagerados, de gritos, insultos, patadas, a lo mejor a las puertas, a las discusiones, puede haber algo de consumo de drogas. De hecho, muchas veces lo hay. Entonces, un trastorno de conducta y una alteración de su vida a todos los niveles. A nivel de los estudios, a nivel de relaciones con los padres, cambios de amigos, los profesores incluso notan que está cambiando de comportamiento y a partir de ahí los padres pueden o ir a recurrir a la sanidad pública o hacer un simple análisis con unos kits que se venden en las farmacias. Es relativamente fácil. Se pone evidentemente en manos de profesionales. Normalmente la sanidad pública es accesible a todo este problema. Uno tiene que ir a salud de VI al médico de cabecera el médico de cabecera en vía salud mental y a partir de ahí salud mental se hace cargo del caso y ya va organizando las terapias que se necesiten. Pero desde luego recurría a profesionales. O sea, la droga de por sí es muy difícil controlarse uno mismo. entre otras cosas porque la persona que nosotros llamamos paciente y enferma y tal la persona que tiene este problema no tiene conciencia de tener un problema la mayoría de las veces. Por lo tanto ahí está el primer problema. Porque claro, cuando a uno le duele algo o tiene un problema de la salud uno va al médico o sea joven o de otras edades. Pero el consumidor de droga no tiene conciencia de que tiene un problema y realmente siempre cree que lo controla que lo puede dejar que no tiene edición estas son las frases típicas de los adolescentes. Por tanto no hay mucha conciencia. Está aumentando casi un 2% anualmente el consumo de tabaco entre los jóvenes. La concienciación en los jóvenes es difícil. No es igual que en los adultos. Nosotros seguimos una línea de concienciación de hace ya muchos años ya hemos atravesado esas etapas de la vida de las que sabemos con el tema de los problemas de salud del cáncer y todo eso que puede producir el tabaco los problemas de todo tipo y realmente entre la población adulta pues se está disminuyendo. Pero sin embargo los adolescentes buscan siempre lo prohibido buscan lo nuevo son impulsivos no suelen seguir es muy difícil que sigan los consejos contra la droga por temas de salud porque ellos no tienen conciencia realmente de los problemas de salud hablarle a un chico de 17 años de los problemas de cáncer de pulmón que ellos se imaginan una persona de 40, 50, 60 años pues como que lo ven muy lejano y luego son modas también y ahora entre los adolescentes pues es una moda fumar y además son las chicas las que están más aumentando el consumo de tabaco por tanto es difícil la concienciación y habrá que hacer nuevas campañas en el ministerio y a niveles locales y regionales contra el tabaco porque es verdad que se había evolucionado muy bien se había conseguido disminuir las tasas y la prevalencia de consumidores y estamos otra vez con los adolescentes perdiendo un poquito de tiempo las chicas están aumentando incluso más que los chicos hasta hace poco también es verdad que los datos siempre son complejos y ahora están otra vez repuntando los chicos generalmente en el tabaco no hay mucha diferencia entre chicos y chicas entre hombres y mujeres es la única droga que no hay diferencia porque todas las demás los hombres doblan a las mujeres en consumo tanto sea el alcohol como las ilegales el cannabis es el doble la cocaína es el doble el consumo los alucinógenos sin embargo el tabaco es la que más iguala entre hombres y mujeres y chicos y chicas ellos van a seguir empleando trucos comerciales dándoles nuevos dándoles nuevos alicientes al hecho del consumo nuevas imágenes vídeos ellos saben cómo atraer desgraciadamente es complicado luchar contra la publicidad de cierta habría que ser todavía más duro se está haciendo duro se está prohibiendo y se está haciendo muy bien en los sitios públicos ahora se quiere también en la playa a pesar de la protesta de la gente hay sitios como en las calles que en algunos países está prohibido como en países como Suecia Noruega no se puede fumar en las calles yo creo que es una cuestión de concienciación no sólo de prohibir porque prohibiendo sino informando y concienciando a la gente de que el tabaco también produce problemas hay que tener en cuenta que en el adolescente todo todo droga produce mucho más problemas que en el adulto ¿por qué? porque el cerebro del adolescente no se forma hasta los 22 años o sea el del ser humano no termina de desarrollarse hasta los 21 22, 23 eso hace que la droga sea el cannabis sea el alcohol sea el tabaco el deterioro mental cognitivo que hace es mucho mayor que en el adulto porque digamos se están formando estructuras de uniones de neuronas que es lo que tú vas a ser y vas a tener para toda la vida eso se termina de formar de desarrollar los 22 años más o menos si lo interrumpes con droga es como decía un anuncio del ministerio hace 5 o 6 años te vas a quedar más tonto porque realmente es así vas a perder capacidades de inteligencia y capacidades mentales entonces porque no vas a desarrollar lo que ibas a desarrollar el tabaco también produce un deterioro no solo a nivel lo típico del pulmón y eso sino que también puede dañar otros órganos